Si hay algo que caracteriza al género del metal, hablando de una manera muy amplia de todos los subgéneros que lo integran como lo son el death metal, thrash metal, black metal, power metal, etc. Son precisamente las temáticas que manejan, principalmente en cuanto al contenido de sus letras, que pueden ir desde la fantasía, mitología, oscuridad, horror, política, sociedad, religión, libertad, etc. Sin embargo, también suelen abordar temas históricos relacionados con sucesos terroríficos que a veces superan a la ficción. Que es precisamente lo que vamos a abordar en este video, pues les voy a compartir 5 canciones metaleras cuyas letras hablan de sucesos reales que resultan ser simplemente terroríficos. Pero antes de empezar, les quiero hacer la atenta invitación a que si al final del video les agrada este contenido, nos dejen su like. Y de paso, si no lo han hecho, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y le den click a la campanita para que estén enterados cuando subamos más contenido. Pero bueno, dejando ya atrás tanto rollo, pasemos a analizar estas 5 canciones cuyas letras resultan ser simplemente terroríficas. La primer canción de la cual les voy a hablar es una que se titula Prescribing Horror o bien traducida al español Recetando Horror. Esta canción es de la banda Exodus y la vamos a encontrar nosotros dentro del álbum de Persona Non Grata lanzado en el año del 2021. Esta es una canción lenta, densa que en mi opinión contiene unos riffs brutales que logran darle una ambientación perfecta para dar paso a las letras, al contexto que nos van a narrar. Y bueno, esta canción hablan de un suceso terrorífico que tuvo sus orígenes en los años 50 que involucran un fármaco, un medicamento que se le conoce como la talidomida o el fármaco del terror. Que fue causante de cientos de miles de malformaciones congénitas que causaron una vida de horror y sufrimiento en miles de niños en muchas partes del mundo. Que generó malformaciones en vidas dignas de una película de terror. Y bueno, ¿qué es la talidomida? Este es un fármaco que en su momento fue desarrollado por un laboratorio alemán y su uso médico fue pensado para tratar los molestos síntomas del embarazo como lo son las náuseas. Por ahí circularon algunos rumores que señalaban que este medicamento en sus orígenes fue pensado más como un arma biológica que podría haber sido utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para afectar el sistema nervioso de los enemigos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Y como ya se los comenté, la talidomida generó malformaciones congénitas. Y en su momento este medicamento fue también recetado para los hombres como una especie de relajante porque contiene propiedades sedantes. Por lo tanto, el esperma se vio afectado ya que contenía un código genético defectuoso que generaba también estas malformaciones congénitas. Este fármaco generó un gran escándalo, un gran revuelo. Muchos de los responsables de los laboratorios y del desarrollo de este fármaco fueron llevados a juicio. Y bueno, tal vez ustedes estarán conjeturando que este fármaco fue sacado del mercado que se prohibió. Bueno, nada más alejado de la realidad puesto que este fármaco se sigue comercializando. Sin embargo, ya no se receta a mujeres embarazadas, sino que más bien se utiliza para algunas afecciones de la piel y para tratar ciertos tipos de cáncer. La segunda canción de la cual les voy a hablar es una que se titula She Took an Axe o Ella Tomó un Hacha de la banda Flotsam and Jetsam. Esta canción la vamos a encontrar nosotros dentro del álbum debut de esta banda, el Doomsday for the Deceiver de 1986. Esta es una canción rápida con riffs memorables de guitarra y estructuras melódicas que se encuentran lideradas bajo la conducción, valga la redundancia, del bajo de Jason Neustadt. Las letras están inspiradas en una persona que se conoció como la asesina del hacha, la infame Lizzie Borden. Inspiradora de muchas historias de terror, hasta igual que novelas e incluso de bandas de heavy metal. Ustedes recordarán a la banda que lleva el mismo nombre Lizzie Borden. ¿Quién fue Lizzie Borden? Fue una mujer estadounidense que se convirtió en un infame personaje en la historia criminal de los Estados Unidos de finales del siglo XIX. Lizzie Borden nació en 1860 en Fall Rivers, Massachusetts. Esta mujer fue acusada de asesinar de una manera brutal a su padre Andrew Borden, al igual que a su madrastra Abby Borden. Estos sucesos ocurrieron en agosto de 1892. Este crimen ocurrió en la residencia de la familia y el arma utilizada fue precisamente un hacha. Las primeras fotografías de este suceso horrorizaron y escandalizaron al público, puesto que nunca antes se habían mostrado en la prensa unas fotografías que mostraran lo gráfico de este crimen. El caso de Lizzie Borden atrajo a una cantidad de medios de comunicación de la época y del público en general debido a su naturaleza sensacionalista. Se dice que fue el primer caso de ese tipo así muy sensacionalista. También causó revuelo el hecho de que una mujer de aquella época fuera acusada de cometer un doble asesinato. Este juicio fue ampliamente seguido por la prensa. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes llevó a la absolución de Lizzie Borden en el año de 1893. Aunque fue absuelta legalmente, Lizzie Borden quedó marcada por la sombra de la sospecha y se convirtió en una figura legendaria en la cultura popular. Su historia ha sido objeto de numerosas interpretaciones en libros, películas y obras de teatro a lo largo de los años, convirtiendo a esta mujer en un enigma macabro hasta el día de hoy. Incluso su casa en la actualidad es un atractivo turístico visitado por cientos de turistas. La tercera canción de la cual les voy a hablar es una canción icónica que se titula Dead Skin Mask o traducida al español Máscara de Piel Muerta de la legendaria banda integrante del Big Four, Slayer. Y esta canción la vamos a encontrar en uno de los mejores álbumes, en mi opinión, de esta banda que es el de Seasons in the Abyss lanzado en el año de 1990. Esta es una canción con un intro con base en escalas que de inmediato genera este ambiente de perdición, de terror que también abre paso a que las letras encuadren a la perfección con toda la melodía que se genera dentro de esta canción que resulta terrorífica. Y bueno, las letras de esta canción están inspiradas en un asesino serial de los Estados Unidos cuyo impacto en la cultura popular ha sido brutal, ha sido inspirador de muchas películas, entre ellas más famosas la película de Psicosis, también la de Texas Chainsaw Massacre, al igual que la del silencio de los inocentes. Y bueno, esta canción habla de este asesino serial que se llamaba Ed Gain, quien hacía objetos personales y muebles para casa con piel humana. Ed Gain fue un asesino serial y necrófilo estadounidense que nació en 1906 en el poblado de La Croce en Wisconsin. Se convirtió en uno de los asesinos más infames de la historia debido a la macabra serie de crímenes y actos perturbadores que cometió en la década de 1950. Ed Gain vivía en una granja aislada con su madre, que era una fanática religiosa quien ejercía una influencia dominante y fanática sobre él. Vivía también con su hermano, puesto que su padre murió a muy temprana edad, dejándolos en la pobreza. Tras la muerte de la madre de Ed Gain en 1945, este se sumergió en una espiral de obsesión y perturbación. Desenterraba los cadáveres de mujeres recientemente fallecidas de cementerios locales para robar partes de sus cuerpos y crear objetos macabros como lámparas, forros de muebles hechos con piel y huesos humanos, guantes e incluso cinturones hecho de pezones. Llegó al punto de confeccionarse incluso un traje completo de mujer. Su comportamiento llamó la atención de las autoridades en 1957 cuando fue arrestado por el asesinato de una mujer que se llamaba Bernice Worden, una tendera local, quien había desaparecido misteriosamente. Durante la investigación, la policía descubrió el cadáver de la mujer en la casa de Ed Gain, al igual que el horroroso estado de su hogar y las grotescas decoraciones hechas con restos humanos. En el juicio, Ed Gain fue declarado mentalmente incompetente para ser juzgado por los asesinatos debido a su estado mental deteriorado. Fue confinado en instituciones psiquiátricas hasta su muerte en 1984. La cuarta canción de la cual les quiero hablar es una que se titula Blood Bad in Paradise, también traducida al español como Baño de Sangre en el Paraíso. Esta es una canción del legendario Ozzy Osbourne. Y bueno, no es la primera vez que Ozzy Osbourne habla acerca de personajes históricos controversiales puesto que ya lo había hecho en su canción de Mr. Crowley al referirse a Alistair Crowley. Y bueno, esta canción la vamos a encontrar nosotros dentro del álbum de No Rest for the Wicked de 1988. Y esta es una canción que si bien su melodía puede resultar algo alegre, así muy heavy metalera, no se dejen engañar puesto que sus letras son oscuras. Ya hablan acerca uno de los asesinatos más infames en la historia de los Estados Unidos cometidos por Charles Manson y su secta conocida como La Familia. Si bien es cierto los actos delictivos de Charles Manson fueron mucho, las letras de esta canción se centran principalmente en el notorio asesinato de la famosa actriz en aquellos años de nombre Sharon Tate y alguno de sus acompañantes. El asesinato de Sharon Tate ocurrió en la noche y madrugada del 9 de agosto de 1969 y fue uno de los crímenes más impactantes y trágicos relacionados con el líder de esta secta, Charles Manson, y sus seguidores conocidos como La Familia. Sharon Tate, una talentosa actriz y esposa también del famoso director Roman Polanski, estaba en su casa en Los Ángeles junto a tres amigos cuando los seguidores de Manson irrumpieron en su residencia. Los seguidores de Manson, que formaban parte del culto llamado La Familia, como ya lo mencionamos, perpetraron el asesinato como parte de su misión para desencadenar, según ellos, una guerra racial apocalíptica que creían traería un nuevo orden social. Pretendían culpar de estos actos a los afroamericanos, principalmente a un grupo conocido en aquellos años como los Black Panthers. Sharon Tate, quien estaba embarazada de ocho meses en ese momento, por eso también fue que causó mucho revuelo este asesinato, fue apuñalada repetidamente junto con sus amigos Jai Severin, Abigail Folger, heredera de esta famosa marca de café Folgers, y Wasik Frykowski. También estaba presente en la casa de Sharon Tate, Steven Parent, quien fue asesinado en el exterior antes de que los demás fueron atacados. El brutal y sangriento asesinato de Sharon Tate y sus amigos conmocionó al mundo y provocó un cambio en la percepción de la cultura hippie y de la contracultura de la época. Charles Manson y varios de sus seguidores fueron arrestados y finalmente condenados por los asesinatos. Charles Manson en su momento recibió la pena de muerte, sin embargo, por algunos cambios que hubo en la legislación de California, su pena fue conmutada a cadena perpetua. Y ya la última canción de la cual les voy a hablar es una que se titula Mayuntile, que se traduce como mi parte de esta gran banda ya legendaria también, que es Rammstein. Esta canción la vamos a encontrar nosotros dentro del álbum de Reise, Reise del año 2004. Y bueno, Rammstein es una banda acostumbrada a la controversia. Sus canciones contienen temáticas fuertes de impacto y esta canción de Mayuntile no es la excepción. Esta es una canción lenta, densa, poderosa, con el sello de la casa característico de Rammstein. Acompañado por unas letras que van más allá de lo perturbador, un claro ejemplo de cuando la realidad supera por mucho a la ficción. Estas letras, ¿por qué son tan brutales? Bueno, porque involucran actos de canibalismo. Esta canción, bueno, tiene una característica especial, puesto que narra desde el punto de vista de la víctima la sensación de ofrecerse a ser devorado. Y las letras de esta canción se centran principalmente en los actos terroríficos hechos por un asesino que se llama Armin Mayweiss, que también se le conoció como el caníbal de Rotemburgo, que involucró, como ya lo mencionamos, precisamente actos de canibalismo, pero en este caso fueron consensuados. Armin Mayweiss es un criminal alemán conocido por cometer uno de los crímenes más perturbadores y macabros en la historia criminal. Nació en 1961 en Alemania y ganó notoriedad por el caso conocido como el caníbal de Rotemburgo. En el 2001 Mayweiss hizo contacto con Bert Jürgen Brandes a través de un foro en línea dedicado a fantasías de canibalismo y mutilación. Brandes, quien estaba interesado, oigan ustedes, en ser devorado, viajó a la casa de Mayweiss en Rotemburgo, en Alemania, para llevar a cabo su macabra solicitud. Los dos hombres se grabaron en video mientras Mayweiss mutilaba y finalmente asesinaba a Brandes, antes de proceder a consumir partes de su cuerpo. Lo brutal y surrealista de estas letras están precisamente en los detalles, pues Mayweiss cortó y pasó por el sartén el miembro viril de Brandes y se lo comieron juntos. Después lo asesinó y congeló el cadáver para ir comiéndoselo poco a poco. El caso salió a la luz en el 2002 cuando Mayweiss buscó a otros participantes en foros en línea y fue denunciado a la policía por un usuario preocupado. Fue arrestado en diciembre de ese año y se descubrieron pruebas incriminatorias en su hogar. En el año del 2004, Armin Mayweiss fue condenado a cadena perpetua por estos asesinatos y actos de canibalismo. Este juicio también atrajo una gran atención mediática debido a lo sádico y extremo de su naturaleza. Pero bueno, mis amigos Metal Rookers, esas fueron las cinco canciones cuyas letras contienen historias terroríficas y perturbadoras no aptas para los débiles de estómago. Espero que les hayan resultado interesantes. Los invito que ahí en la sección de comentarios me dejen qué piensan al respecto o si ustedes conocen otras canciones que estén basadas en hechos terroríficos que sean reales. Pero bueno, mis amigos Metal Rookers, me dio gusto saludarlos y nos vemos hasta la próxima ocasión.